Notificaciones en tu dispositivo móvil Básicamente como se pueden dar cuenta cuando dejo presionado alguna aplicación Sale este apartado del cual podemos tener una previsualización Y de igual manera cuando tenemos un mensaje aquí nos va a aparecer un circulito con un número El cual se llama globo de notificaciones Para poder activarlo tenemos que notar el apartado de ajustes al apartado de notificaciones Dentro de notificaciones vamos a encontrar el apartado de globos de notificaciones de aplicaciones Dentro de este apartado vamos a encontrar unos ajustes avanzados Los cuales vamos a darle lo que sería mostrar número o lo que sería si ustedes no quieren activarlo Pueden darle en este apartado ya que pues en la mayoría de los dispositivos viene activo Y si te molesta esto puedes desactivarlo o activarlo si no lo tienes En el apartado de abajo se pueden dar cuenta que se muestran notificaciones Muestran los detalles de las notificaciones Los que les mencioné en un principio si tú no lo quieres Pues cuando te salgas y dejas presionada la de esta no te va a aparecer este apartado Ya aclarado esto Sin más que decir espero te haya gustado este video Lo puedes apoyar con un like Suscribirte y puedes seguirme en todas mis redes sociales Que te las dejo en la descripción de este video Y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!